Vamos a hablar un poquito del video que vieron al inicio. El video que vieron al inicio es un video demostrativo de para qué se hace el kata. Muchas personas piensan que hacer kata es hacer figura y es algo así como tipo, vale, no. Uno tiene que entender para qué es cada movimiento. Sentirlo, vivirlo, para poder desarrollarlo, porque si tú no sabes para qué sirve una técnica, y eso es un error donde no todos caemos, pero si hay una gran mayoría de senseis en los cuales caen allí, olviden el kata y la base fundamental del karate para aprender todo lo que es la técnica es el kata. De allí, es de donde parte luego el kumite. Si tú no tienes una buena técnica básica, no puedes desarrollar un buen kumite, a pesar de que seas muy rápido, a pesar de X o Y o que entrenes mucho. Por eso es importante, y sobre todo, bueno, yo en esa parte soy muy estricto. Para mí, si no haces buen kata, mi amigo, usted no va a hacer kumite tampoco. Usted tiene que hacer excelente kata y luego hacemos kumite, ¿ok? Porque allí es donde está la esencia. Entonces, en ese kata se ven, el sensei, que es un sensei bastante mayor. Pueden ver, para esas personas adultas que preguntan, mira, yo tengo 30 años, ¿puedo iniciar a hacer karate? Claro que sí, chicos. Claro que sí, lo que pasa es que necesitas una dirección bien orientada. Necesitas un buen instructor. Aquí estoy yo, dispuesto a ayudarte. Preguntan y dicen, no, tengo 30, 40 años, ¿puedo? No, ahí está el sensei, se le ve que tiene cierta cantidad de edad. Claro, ya es un chiján, pero no se preocupen que todo se alcanza. Y él está allí demostrando para qué esos movimientos repetitivos que hacemos en el dojo, que a veces a algunos les parece canzones, a mí no, de hecho a mí me encanta el kata. Hacen kata y hay que, como le digo, vivirlo, sentirlo y saber para qué se hace. Bueno, el sensei está explicando para qué es el kata. A mí me pareció excelente y quise compartirlo con ustedes. ¿Ok? Están llegando los mensajes. Recuerden que estamos en vivo, una vez más. Discúlpenme de nuevo por no haber estado así la semana pasada. Buen día, sensei. El programa, súper bien. El micro del principio refresca la mente. A los que practican karate. Excelente, claro, es que esa es la idea. Miren, voy a compartir con ustedes un pequeño pensamiento que recuperé. No voy a decir que es que esa persona que lo colocó lo inventó. No, esto es algo que lo hacemos en el karate que está allí. Y dice así, lo voy a leer. El objetivo de las artes marciales y en especial del karate es fomentar el desarrollo físico, mental y espiritual del practicante. Y de ese modo, formar un mejor ciudadano, el cual a su vez contribuirá en la creación de una sociedad más justa y con los valores necesarios para influir de una manera positiva en el tiempo en que nos toca vivir. ¿Ok? Fíjense ustedes, porque en el karate, yo no me canso de decir esto, el karate, para mí, yo sé que no estoy equivocado, pero bueno, habrá algunos que lo piensan diferente. Para mí, el mejor deporte. ¿Por qué? Porque no solo practicas el cuerpo, practicas la mente cuando estás aprendiendo. De hecho, en este día comentaba sobre la simetría en el aprendizaje. Recuerden que, para los que lo saben ya, lo recuerden. Quienes no lo saben, bueno, aquí les va esto. Tenemos el cerebro dividido en dos y usualmente usamos un lado más que el otro. En el karate, nosotros trabajamos ambos lados. El karate es simétrico, tanto un lado como el otro. Si somos buenos con la derecha, porque somos, perdón, con la derecha, porque somos derechos, allí tenemos que trabajar también la izquierda. Entonces, ahí empieza a trabajar el lado que no se trabaja en el cerebro y entonces el cerebro empieza a moverse más. ¿Ok? Cada vez estamos aprendiendo algo nuevo y es importante. Por eso es que cuando las personas mayores me preguntan si pueden iniciar a hacer karate, mira, no solamente pueden, deben. Deben. ¿Por qué? Porque a medida que se tiene cierta edad se recomienda emprender actividades nuevas. Y en el karate, increíblemente, siempre estamos aprendiendo para mantener ese cerebro en movimiento, conectando neuronas, creándolas, inclusive. Entonces...